Y aquí comenzamos en el bar 9 media de la noche, bienvenidos y les puedo decir que hoy es un día especial porque vamos a hablar, fíjate Javi, enseña ahí de los menú del día y ahora mismo apúntense bien la dirección, el correo electrónico no, la dirección para que puedan ustedes ver todos los bares, que podemos tener todos los restaurantes, hoteles, etc. Que tenemos en www.gastroplanesvalladolid.com, quédense con ello porque ahora les vamos a ir hablando de todo, es cierto que en el platón muchas veces les hemos hablado de gastronomía, les hemos enseñado muchos platos, pero yo creo que hoy difícilmente recuerdo un día que les enseñemos más platos, aquí sí que tenemos la gastronomía de la provincia de Valladolid, aquí sí que tenemos a Valladolid entera para hablar de eso, de que bueno es comer bien y comer en Valladolid. ¡Empezamos! ¡Muy buenas Ana! ¿Qué tal? Muy bien ¿y tú? No, 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 tu sitio es aquí, tu sitio es aquí. Y ahí tenemos también a Álvaro Ribón, muy buenas, Subillet, ¿cómo está usted? Muy bien. Caballero, Ana, un gusto como siempre, bienvenida a copresentadora del Bar de Gregorio 10. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Ana? Pues hoy traemos una actividad muy completa, como podéis ver. Sí, cierto es. Una guía de menús del día de Valladolid, para saber dónde podemos ir cada día a comer un menú del día. Bueno, y antes de nada te tengo que dar la enhorabuena, ¿verdad? Muchas gracias. Aquí tenemos a Ana que está embarazada cinco meses, ¿no? Cuatro y medio. Cuatro y medio, bueno, pues enhorabuena por ello, claro que sí, seguiremos viendo la evolución, seguiremos. Bueno, también teníamos, Álvaro, que hablar de buenos vinos y de recomendaciones a la hora de tomarnos nuestro menú, ¿verdad? Álvaro, es todo tuyo, háblanos de cada uno de los vinos. Para el menú tenemos cuatro vinos diferentes, uno de cada región de la zona de Valladolid. Tenemos para Rueda un 100% verdejo de la bodega Murube, sería este vino. Después tenemos, para el que le gusten más los rosados, tenemos el cigales Barbaldo, que es un vino de cigales, también un 100% empranillo, un vino muy agradable, muy frutal. Al que le guste más el vino tinto, tenemos un vino tinto joven de la zona de Toro, de Murube. Un 100% tinta de toro, con nada de barrica, vino joven, muy agradable, mucha explosión de fruta en la boca, muy bueno para tomar con asados. Y al que le gusta algo un poquito más complejo, tenemos un Ribera de Duero, en versión Roble, de Conde de Siruela, con cuatro meses en barrica de madera, para que de esa complejidad que le suele dar al vino la madera. Estos son los vinos que pueden elegir con los menús. ¿Y cómo se ha hecho esta selección? Se ha ido buscando vinos que tuviesen calidad, pero que no supusiesen un costo excesivo para que los menús pudiesen cuadrarse en esa relación calidad-precio que nos gusta tanto. Entonces son vinos que les van a dar juego con los menús, pero que no les va a suponer un desembolso monetario muy grande. Estamos hablando de gastroplanesvalladolid.com. Una vez entramos en gastroplanesvalladolid.com, ¿qué tenemos que hacer? Pues es muy fácil, porque una vez que entre la gente en esa web, verá un montón de actividades, que son todas las actividades que organizamos en Gregorio X, identificará nuestra guía, porque tiene esta imagen, simplemente tiene que pinchar en la imagen y descubrirá los 58 establecimientos donde puede disfrutar de un menú del día, según nuestra selección de la guía. Como ustedes comprenderán, en este programa intentamos marcarnos retos, pero claro, no podíamos traer los 58 establecimientos, pero lo que sí que hemos hecho es traer una representación. Han venido 18 valientes que nos van a hablar de sus menús, de sus platos, y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo Ana nos cuenta en qué consiste estos gastroplanes, y enseguida empezamos a conocer, como decíamos, la gastronomía de la provincia de Valladolid. ¡A por ello! Pues esta es la segunda edición de la guía de menús del día, empezamos el año pasado, y bueno, como tuvo muchísimo éxito, y nos la estaban pidiendo los establecimientos, pues decidimos hacer la segunda edición. La guía incluye establecimientos para todos los bolsillos, porque hay establecimientos que tienen menús de 10 euros, pero también hay otros que tienen menús especiales, por si buscas algo para una ocasión un poquito más especial, e incluso menús de fin de semana. Hoy por hoy en Valladolid, la mejor guía, y la única, por decirlo así, es la guía que editamos conjuntamente, Gregorio de Díaz y Gusto Tervillaz. En esta segunda edición de la guía participan 58 establecimientos. Parte de la provincia de Valladolid también está incluida en esta guía. La opción de vinos al coger el menú tiene desde un rosado de cigales, que es la marca Barbaldos, tiene un toro burube de tinto, tiene un ribera con de de siluela joven, de tinto, y luego tiene el rueda burube verdejo. Lo que se pretende es que cada comensal que vaya a comer uno de estos menús tenga la variedad para escoger, depende de sus gustos, si es un vino más afrutado, más refrescante, más contundente, o un vino de ribera de duero normal. Tenemos una web que es gastroplanesvalladolid.com y ahí colgamos absolutamente todas nuestras actividades y ahí pueden consultar toda esta información. Si la desean tener en papel, también se la podemos enviar a su domicilio. Solamente tienen que enviarnos un email a gregoriodiez.com solicitando la guía en papel y se la enviaremos por correo postal. Esta guía nos permite comer en pueblos del entorno de Valladolid y disfrutar de un fin de semana completo con una visita a cualquier lugar de nuestra provincia y elegir una de las recomendaciones de la guía para comer allí. Todo aquel que confíe en Gregorio Diez y en nuestra guía de menús del día va a poder comer cada día de la semana, todos los días del año, un menú del día diferente. Pues aquí nos tienen con el delantal ya puesto para poder empezar a mostrar lo que habíamos dicho. Son 58 establecimientos, pero en el programa de hoy les vamos a mostrar 18. Si quieren conocer al resto, solamente tienen que ir a gastroplanesvalladolid.com y ahí verán el resto de establecimientos. ¿Empezamos, chicos? ¿Os parece? Pues venga, empezamos por el bar Tapas Buen Tapeo de Bimi y viene Bienve. ¡Adelante, Bienve! Buenas noches. ¿Cómo estamos? A ver los platos, ¿cuáles son los que tenemos por aquí? Son estos, te ayudo un momentito. Vamos a cogerlos. Los llevamos. Venga, perfecto. Venimos por aquí para poder conocerlo. Muy bien. Bueno, bar Tapas Buen Tapeo de Bimi, toma. Ahí lo tienes. Estamos en la calle Correos 4, en la Plaza Mayor, evidentemente. Háblanos de vuestro menú. De nuestro menú, mira, pues tenemos un menú con cuatro primeros y cuatro segundos, en lo cual lo he traído para presentar un poquito la sopa castellana y el cachopo. Cachopo relleno de queso cheddar con, vamos, muy rico con su postre, una tartita de queso que hacemos casera. Y a mayor ser de los tres platos, por si a uno gusta una cosa u otra, pues poder elegir y variar en lo que uno le apetezca. Bueno, ya estamos viendo, el cachopo es considerable. Considerable, considerable. La cosa hay que hacerla bien. Con hambre difícil nos vamos a quedar, ¿no? Un plato contundente. Con hambre que no se quede nadie. ¿Cómo habéis elegido el menú? ¿Cómo que hemos elegido el menú? Sí, los cuatro componentes. ¿En qué os habéis basado para hacer...? Porque un cachopo es difícil de encontrar, en mayoría no es un plato que abunde mucho. No, pero bueno, es una cosa de meter algo distinto. O sea, que mal y no lo había, digo, pues... Pero ajúntate un poquito más, que si no, no te escuchas. Y la verdad que se está viendo bien el cachopo, es una cosa que sale muy bien, muy bien, muy bien. ¿Está funcionando bien el menú? Está funcionando muy bien el menú, la verdad que sí. Bueno, y háblanos también del bar Tapas Buen Tapeo de Vimi. Pues nada, ahí estamos en la calle Correos, sirviendo unos canapés exquisitos, elaborados bien, condiciones preciosos, muy ricos, unos montaditos muy buenos. Un comedor muy grande. Un comedorcito precioso también. Muy típico castellano, antiguo, bien bonito. Con unos pinchos de lechazo buenos. Una simpatía que tengo allí, que intentamos de ver con todo el mundo. ¿También estás allí? También estoy allí. También estás. Bueno, pues también van y te saludan. Y así también se toman este cachopo, este mini cachopo. Esta tapita, ¿no? Esta tapita. Podemos decir así. Hay que venir con hambre, ¿eh? Hay que venir con hambre. Si no se viene con hambre... Luego te volvemos a ver, ¿verdad? Luego me volvéis a ver otra vez, sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a dejar esto en su sitio. Y vamos a seguir porque ahora vamos a ir con el restaurante El Peso. Vamos a ir a por ello. Ahí lo tenemos. Restaurante El Peso, que viene Fabián. Adelante, Fabián. Vamos a ir cogiendo con estos temas. Nada, aquí no necesitas ayuda. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenas. Toma el micrófono. Háblanos de la propuesta. Bueno, pues traemos uno de nuestros favoritos del menú del día. Bueno, pues el que más demanda la gente, ¿no? Es un arroz con... Es un arroz a banda, con ñoras. Sí. Y un poquito de aliol y casero, ¿vale? Y bueno, pues siempre nos obligamos un poquito a todas las semanas. Cambiamos platos, cambiamos seis platos primeros y segundos platos todas las semanas. Todas las semanas, menudo trabajo. Un poco de locura, pero bueno. Si tenéis seis primeros y seis segundos. Seis primeros y segundos. Y bueno, siempre en tema de arroces, bueno, pues un poquito especialistas y eso sí que la gente lo va buscando, ¿no? Y bueno, pues comentar que estamos en la calle El Peso, número uno. Justo detrás de la Plaza Mayor. Muy cerquita de la Plaza Mayor, señor. Bien situados y allí para quien quiera estar y quien quiera vernos, ¿no? Bueno, ¿y cómo funcionan los menú del día? Bueno, bien, bien. Mayoriza ahora está bueno, pues está un poco más tranquila quizá que hace unos años. Pero bueno, vamos tirando. Vamos tirando, sí. La gente yo creo que quiere comer, pues eso, a un precio razonable, pero con una buena calidad. Buscar un poco lo que a lo mejor no puede conseguir al ir a casa. Sí. Es una comida casera, ¿no? Una comida a la vez muy sencilla, pero... Bueno, los precios sí que los pueden ver también en la página web. No vamos a hablar de precios, solo vamos a hablar de gastronomía y vamos a hablar de los platos que nos proponían. Esta es la propuesta del peso y sí que te pido también que nos hables un poquito del peso para quien no lo conozca. Bien, vale. Pues bueno, es un restaurante que llevamos siete años abierto ya. Como bien decía antes, pues bueno, bien situado en la zona de Raja Mayor. Y bueno, pues una cocina, digamos, diría mediterránea, tradicional, con algún toquecito así un poco moderno, ¿no? Y bueno, pues a diario nos centramos, nos volcamos mucho, de hecho, porque lleva mucho trabajo. Nos volcamos en ese menú que hablamos del día, que es lo que más demanda la gente a diario. Y el fin de semana pasamos solo a una carta, no tendríamos ese menú. Pasamos a una carta, efectivamente. Muy bien. Pues muchísimas gracias por haber estado también con nosotros. Lo vamos a colocar en su sitio y ahora vamos con Herbe Restaurante. Hay que decir que, como pueden ver, el bar Tapas Buen Tapeo de Bimi, el restaurante El Peso, Herbe Restaurante, están en la Plaza Mayor de Valladolid. Están en el entorno de la Plaza Mayor de Valladolid. Adelante. Hola, muy buenas. Cerramos la puerta, que sale el gato. Eso, muy bien. Está frío. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Te ayudo? Muy bien. Pues aquí tenemos. Vamos a hablar de Herbe Restaurante. Ahí tienes el micrófono. Y tenemos, espera, a Naima. Sí. Hola, buenas noches a todos. Sí, soy de parte del restaurante Herbe. Y os tenemos aquí dos platos del mino del día. Tenemos unas patatas en importancia muy típicas, con unas verduras. Y de segundo tenemos unos chipierones en su tinta con arroz, aunque tenemos 12 primeros y 12 segundos. Y tenemos una variedad de postres, que tenemos arroz con leche, natillas, mousse y cada temporada tenemos algo nuevo. Aunque... Estaba viendo ya los espectadores que estaban intentando hacer así con el dedo, a ver si... No, no se puede desde casa. Oye, y 10 primeros y 10 segundos para el menú. Sí. 12. 12. 12. O sea, los lentizos los... Normal. Claro, aunque tenemos un buen lechazo, que es un restaurante que lleva 53 años y tiene un buen lechazo y todo casero, casi trabajamos. Y somos del Calle Corrío número 6 y bienvenido a todos, que tenemos muchas cosas y cada temporada tenemos algo nuevo. Y como estáis en la cocina con tantos platos, os coordináis bien, os entendéis bien. Pues con el tiempo todo entra en la cabeza, creo. El que llegue nuevo tiene que ser... Bueno, nuevo ahí sí nos liamos, claro, como todos, pero bueno. Muy bien. En este momento vamos bien. Pues muchísimas gracias también por haber estado en nuestro programa. Y a vosotros, gracias. Y ya sabemos, en el restaurante, en la calle Correos número 6. Colocamos en su sitio y ahora ya vamos a dejar la zona de la Plaza Mayor, que teníamos este restaurante representativo de la zona de la Plaza Mayor. Ana, ¿y a dónde nos vamos ahora? Vamos a la antigua catedral. ¿Y quién tenemos? Tenemos a la general. La general, eso es. Y viene Manuel. Hola Manuel. Hola, ¿qué tenemos de la general? Muy bien. Esto sí que es consistente, ¿eh? Un plato también difícil de encontrar en Valladolid. Pues sí, es bastante complicadillo, pero bueno, nosotros nos limitamos a ponerlo, llevamos cuatro años haciéndolo, uno ahora en este nuevo emplazamiento. Y te presento un poquito el plato, si te parece. Claro. Pues mira, tengo la sopita de pan, que no en todos los sitios se pone, pero bueno, en algunas zonas del Bierzo se pone, que es con la mezcla que se hace, pues echas el pan y comes todo, porque lo ponemos todo juntito. Entonces, luego, garbancitos, el botillo, chorizo, patata y berza. Todo lo comemos y, bueno, pues un plato regado con los vinos y pan, postre o café. Consistente, como es lo que nos dice. Consistente. A ver, te puedes dar la siesta en un momento. Entonces, para echarte la siesta o para luego irte, por ejemplo, a la terracita que tenemos, que estamos en Alonso Berrucete número 4, que es una calle peatonal en el centro de Valladolid. Sí. Con un enclave privilegiado. Además, de verdad. Porque tenemos, podemos mirar, hacia un lado tenemos Arceo Vispado, otro las Angustias y en el otro el Teatro Calderón, o sea, tremendo. Bueno, eso es muy importante, lo de la terraza suma muchos puntos siempre en un establecimiento. Y su roler a humo de coche. También eso es muy importante. También eso es muy importante. Sí, 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 muy importante. Muy bien, Manuel, pues muchísimas gracias por la propuesta. Vale, a vosotros. Y vamos a seguir y ahora nos vamos a la zona del Hospital Militar y vamos a ir al restaurante Campo Grande. Adelante, para que podamos ya ir viéndolo también, este menú que se nos plantea. Y viene Jesús, Jesús muy conocido en esta casa. Jesús ha preparado platos exactamente en esta zona, que no sé ni cuántos, ¿verdad? Un montón, un montón. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, Jesús? Bueno, pues yo he traído un clásico. He traído unos judiones de la granja Stofaus con escabeche de pavo. Una receta bien sencilla. Lo único que va en dos pasos. El judión hay que hacerle de forma tradicional. El judión hay que hacerle de forma tradicional. Y luego hay que hacer un escabechado que lo hacemos con las pechugas de pavo. Un clásico. Nosotros en el menú, en el menú ejecutivo o menú del día, tenemos 12 primeros, 12 segundos y 12 postres. Lo cambiamos cada temporada, es decir, cuatro veces al año. Y luego a partir de eso, pues depende también de los ingredientes de la plaza. Es decir, ahora empieza a venir guisantes, tenemos guisantes, espárragos. Aparte de los 12 primeros y 12 segundos y 12 postres. Y de los 12, 12, 12, ¿siempre habrá alguno que sea el patito feo o no? El patito feo, no dejamos que haya patitos feos. ¿No? No, no para nada. Solo hay especialidades. Sí, claro. Quiero decir, ¿siempre sale más o menos lo mismo de todo? Sí, más o menos lo mismo. Y lo que no vemos que no sale, si no sale, se retira. Date cuenta, nosotros llevamos en la calle Gregorio Fernández 20 años, se ha hecho ahora en marzo. Sí. Después de 20 años yo creo que ya deberíamos de saber, o sabemos, lo que encaja, lo que no encaja. Y si no, muchas veces te sorprende. Es verdad que hay veces que sacas un plato creyendo que es una apuesta segura y luego no sale. O te ocurre al revés, pero eso pasa como todo. Claro. ¿Qué me vas a contar? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Y Jesús, ya sabe. Gracias a Gregorio, a Paela. Gracias. Gracias a su líder. Muchas gracias. Bueno, pues el Colgante Campo Grande también lo tenemos. Y ahora nos vamos a la zona de Puente Colgante. Dejamos el plato por allí y vamos a recibir a Begoña, de Casa Begoña. Aclaro. Muy buenas, Begoña. ¿Dónde nos tenemos? ¿Dónde nos lo tenemos? Muy bien. Hola, hola. Pues vamos a por ello. Begoña, todo tuyo. Pues el cuento. Este es un guiso que hacía mi abuela, que es calamar con patatas. Es una variedad de patatas que todo el mundo la conoce, la Mona Lisa. Sí. Y el calamar es de potera, que sabéis que es una forma de pescar. Y solamente se quita la cabeza y se limpia por dentro. Y el calamar es tan potente de sabor y tan bueno que no tienes que echarle absolutamente nada más para potenciar el sabor, para nada. Sí, así, tal cual. Estamos viendo que hay opciones que se plantean de 10 primeros, 10 segundos. Vosotros habéis optado por otra idea, ¿no? Aquí, en Casa Begoña, siempre hay guisos caseros o cremas, pero todo es casero. Normalmente los guisos, que es mi especialidad. Y luego ya hay dos carnes o dos pescados a elegir. Pero vamos, la principal base es los guisos. Bueno, para quien no conozca la Casa Begoña, háblanos de ella. Pues es un restaurante muy pequeñito, tengo tres mesas solo. Mis especialidades son los guisos, como te he comentado, y los caracoles, que les tengo todo el año. Tenéis callos, tenéis manitas de cerdo, rabo al vino tinto, carrilleras ibéricas, bueno, todo lo que es... ¿Qué es lo que todo el mundo pide? Bueno, pues la verdad es que sí. ¿Pero qué es lo que...? ¿Hay algo que todo el mundo pide? Sobre todo caracoles y callos, muchísimas. Bueno, pues ya saben, para probarlos unos buenos caracoles y unos buenos callos en la Casa Begoña. Muchísimas gracias, Begoña. Gracias, gracias. Y ahora nos vamos a ir a la carretera de la Esperanza. Ana, nos vamos al Bar La Farola. Así es, y viene Marisol. Muy buena, Marisol, es tu turno. Aquí te estamos esperando para que nos hables del Bar La Farola. Ahí estoy con las lentejitas. Una lenteja. Bueno, ahora llevamos unos meses que una lenteja central... ¿De qué manera? Lentejas con el frío están buenísimas. Bueno, háblanos del Bar La Farola. Pues bueno, llevamos ya muchos años ahí en el Bar La Farola peleando con los menús y... Y ahora estamos en plena temporada de caracoles hasta junio. Sí. Estamos con los caracoles. Todos los días ofrecemos el menú del día, los que van todos los días, pues ya les hacemos cada día una cosa diferente. Las lentejitas pues con un segundo de pescado o de carne y el postre casero o la fruta. Y allí pues presentamos además de los caracoles, los callos, los platos típicos de cocina casera. Háblenos de la propuesta que nos ha planteado hoy. Pues presentamos hoy las lentejas con patata, zanahoria, calabaza, llevan un montón de verduras. Muy colorido, ¿eh? El pimientito. Hoy van con verduras y arroz. Porque ya la proteína la ponemos en el segundo plato. Muy importante. La sardines a la plancha. Siempre que haya proteína con león. La opción que tenemos son varios, cuatro primeros y cuatro segundos, ¿no? Sí, sí. Solemos poner los jueves el cocido, los viernes la fabada y luego en los demás días alternamos la pasta, las verduras de temporada. Solemos trabajar productos de la zona, en este caso la lenteja pardina de tierra de campos, por apoyar un poco. Claro, por apoyar lo nuestro y presumir de ello, que es lo que tenemos que hacer. Cuanto más cercano y más tenemos el producto, pues más rico nos llega. Muchísimas gracias también por la propuesta y ya saben, nos acercamos también al Bar La Farola. Muy bien. Ahí estamos. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Lo dejamos en su sitio y ahora nos vamos a la urbanización Santa Ana. Y vienen desde allí el restaurante café Bar Santa Ana Club Social. Y como representante viene Luis Luis. Luis, me adelante. Hola. Buenas noches a todos. Otra propuesta. Bueno, bueno. Qué buena pinta tiene también. Bueno, he traído un poco una representación pequeña de todo lo que hacemos, porque básicamente nosotros en nuestro menú de diario tenemos tres primeros, tres segundos siempre. Procuramos que haya ofertas para la gente que no sin gluten, intolerancia y todo eso. Y luego en los fines de semana pues mejoramos un poco la calidad del producto y alguna otra cosa. Tenemos también menú especial de fin de semana. Y un montón de cosas que hacemos, sobre todo hacemos, somos especialistas en arroces, porque yo tengo una gran trayectoria de arroces. En Valladolid mucha gente ya nos conoce, los que hacíamos antes en sal y pimienta. Y muy ricos arroces. Y muy ricos, sí. Bueno, todo el mundo que dice, tenemos también una tradición en cocido y luego hacemos, solemos o intentamos hacer algunas jornadas, pues cuando la temporada está un poco así que se pueden hacer, hacemos varias cosas. Bueno, pues este plato es una pluma de cerdo con un churney de manzana y pasas con un poquito de mostaza y miel, una salsita. La patata frita es toda natural, no entra patata congelada. Procuramos que el producto sea siempre la estrella de nuestro sitio y prácticamente lo que hacemos es, somos más que un restaurante, una sastrería, porque hacemos toda a medida. A uno que nos pide una cosa, oye, ¿me podías hacer esto o me puedes hacer lo otro? Siempre estamos ahí abiertos a todo esto, que es complicado llegar a ello, pero bueno, gracias al equipo que tengo, cada día nos vamos mejorando. Está muy bien la similitud, nos vamos a publicidad, en nada estamos de vuelta y seguimos hablándoles de la gastronomía, de la gastronomía de la que podemos presumir en la provincia de Valladolid. Hasta ahora mismo. Muchas gracias. Gracias.